¿Qué tal amigos? Hoy vamos a despejar una duda sobre la famosa frase de I got it. La escuchamos mucho en las películas de inglés o series. Yo por ahí tuve una duda también porque la escuchaba y la escuchaba y me llamó la atención de saber qué significaba y no sabía cómo, para empezar, cómo se escribía. Así es que me di a la tarea de investigar y realmente la famosa frase de I got it se escribe I got it y se pronuncia I got it. ¿Qué significa? Lo tengo. Es una expresión de júbilo como cuando uno está tratando de resolver algo una cuenta o un acertijo o no sé verdad o algo así de lo tengo, lo tengo. Uno usa mucho esa expresión de lo tengo. Bueno, eso es lo que significa I got it realmente y como les comento aquí así se escribe de I got it para cuando escuchen esa frase en televisión de I got it ya saben que se escribe I got it y que se pronuncia I got it y que significa lo tengo. Por decir un ejemplo, antes de grabar yo este video estaba pensando qué le, qué grabo para YouTube, qué grabo para mis amigos, qué le aporto a la gente y estaba pensando y estaba pensando y de repente dije I got it. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!